Bienvenidos a la UNAM. Esta es la inducción específica para los estudiantes de la SBTI, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, de la zona Centro-Bogotá-Cundinamarca. El contenido de esta presentación es el siguiente. Cadenas de formación, estructura de la SBTI, malla curricular, componente práctico, requisitos de grado, vida académica, homologaciones e investigación. Para empezar por las cadenas de formación, es importante tener presente que la SBTI se compone de cinco cadenas. La primera es la cadena de alimentos. La segunda es la cadena ETR, electrónica, telecomunicaciones y redes. La tercera es la cadena industrial. La cuarta, la cadena multimedia. Y la quinta y última es la cadena de sistemas. A partir de esas cinco cadenas, se desprenden de cada una diferentes programas, tanto tecnológicos como de pregrado y de posgrado. La estructura organizacional de la escuela se compone de estos estamentos. Algunos de ellos son parte del circuito académico, como lo pueden ver a través de este encerramiento. Este circuito académico se compone principalmente de unos actores que son fundamentales para que ustedes lleven con éxito su programa. El primero es el tutor. El tutor es el docente que está asignado para cada uno de los cursos que ustedes matriculan y que les prestará el acompañamiento y la asesoría necesaria para que ustedes puedan desarrollar con éxito las actividades planteadas. Además del tutor, el curso también cuenta con un director. Este director es el encargado de velar por el buen cumplimiento de todas las actividades, por el desempeño de los tutores y también es el encargado de darles una segunda respuesta o una segunda calificación si ustedes se encuentran inconformes con la que les preste el tutor. Adicionalmente contamos con dos liderazgos. El liderazgo zonal de escuela, en este caso la ingeniera Ángela Villamizar, el contacto lo encuentran acá, sbti.zcbc.onad.edu.co Quien es la encargada de liderar a todos los docentes que hacen parte de la escuela SBTI en la zona centro de Bogotá, Cundinamarca. Por otro lado están los líderes de las cadenas o programas de formación, quienes son los encargados de todos los docentes que hacen parte del programa al que ustedes se matricular. En el caso de que ustedes quieran saber quién es el líder del programa en el que ustedes se encuentran inscritos, deben ir a la página de la universidad, ¿cierto? Vamos a volver a la página inicial, unad.edu.co Aquí en programas y escuelas vamos a seleccionar dependiendo de su grado de escolaridad, vamos a entrar por ahora a pregrados. Vamos a hacer el ejemplo con ingeniería de sistemas. En profesionales encontramos ingeniería de sistemas. Una vez nos encontramos allí hay un ítem que dice contacto. En contacto se encuentra la ingeniera Alexandra Paricio, quien es la líder nacional del programa de ingeniería de sistemas. Y así sucesivamente con cada uno de los programas de formación. Como líder máximo de toda nuestra escuela encontramos el decano. El decano de la SBTI es el ingeniero Claudio Camilo González. Y él es el encargado de la dirección y de la visión total de nuestra escuela, tanto a nivel interno como externo. Continuamos revisando malla curricular. ¿Qué es la malla curricular? Es donde ustedes encuentran todos los cursos y créditos que tienen que aprobar para poderse graduar. Entonces vamos a regresar a la página. Esta vez no vamos a revisar sistemas, vamos a devolvernos. Vamos a conocer la malla curricular, en este caso de ingeniería industrial. Pero todos pueden ingresar de la misma manera al programa en el que se encuentren escritos. Entonces acá en el templo de estudios, en la mano derecha se encuentra descargar malla curricular. Entonces la descargamos. Y ahí ya nos aparecen los 160 créditos que componen este programa. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Para graduarse hay que ver los 160 créditos. No el 75%, no el 90%. Para graduarse se deben ver todos los créditos. Deben estar todos aprobados. De otra manera no van a poder acceder a grados. Cada uno de los cursos tiene ciertos componentes. Lo primero es que nos indica si es obligatorio o es electivo. Lo segundo nos indica el número de créditos. Tercero, el tipo de curso. Entonces si nosotros volvemos acá, encontramos unos que son solo teóricos, que solo tienen la T, ¿cierto? Como cátedra una vista. Otros que son solo prácticos, como práctica profesional, que es un curso que en ingeniería industrial todos tienen que cursar y aprobar. Pero que se inscribe directamente en las oficinas de registro y control. No se puede inscribir por la plataforma cuando lo vayan a cursar. Y teórico, práctico o metodológico, que son los cursos que cuentan con un componente práctico. Que más adelante vamos a ver que no necesariamente es presencial, pero sí es práctico. Dentro de esta malla tenemos algunos cursos que hacen parte de un componente, pero tienen definido cuál es el nombre del curso. Cuando ustedes vayan a matricular, deben buscar el nombre del curso que se encuentra en Naranja. En este caso, por ejemplo, ética y ciudadanía o pensamiento lógico-matemático. Pero encontramos también otros que son electivos, como este, electivo, componente, tecnología y comunicación. Para que nosotros podamos saber qué cursos se pueden matricular aquí para cumplir con este, revisamos el código, es 212004, navegamos a lo largo de la malla y vamos a buscar ese electivo. Aquí está, 212004, electivo, componente, tecnología y comunicación. ¿Esto qué significa? Que para cumplir con este ítem de la malla, que está aquí, es un solo curso de tres créditos, yo debo ver un solo curso de tres créditos dentro de esta oferta. O sea, alguno de estos tres, o introducción a la programación, o Excel avanzado o multimedia. Como ustedes pueden ver, este código 212004 es 1, ¿cierto? Aquí también tenemos uno, aquí tenemos uno, eso significa que de esta caja solo debo ver una, de esta solo una, de esta una. En esta tenemos dos, es decir, que este componente disciplinar común arriba en la malla va a aparecer dos veces. Y nos damos cuenta que está aquí, el primero, 212016, y aquí el segundo, 212017. El segundo, significa que de esta caja voy a tener que cursar dos selectivas disciplinares comunes, ya sea biología y estructura molecular, o dibujo y control de procesos LabVIEW, etc. Ustedes escogen dos dentro de toda esta oferta. Y en esta tenemos que escoger tres, que son las complementarias. ¿Qué sucede? Que si ustedes acaban que solo tienen que ver una, inscribieron Comercio y Negocios y Servicio al Cliente también, lo matricularon, lo pagaron, lo vieron y lo aprobaron, ustedes aprendieron más. Pero para el conteo, para poder saber si se puede graduar, esta solo le van a valer por una. ¿Por qué? Porque esa solo aparece una vez aquí, es decir, no tenía que ver dos cursos ahí, solamente una. Y eso se lo dice también la caja. En la caja dice, solo hay un código, solo tiene que ver una de estas. Aquí hay dos, es decir, hay que ver dos de estas. Otro ítem que es importante son las selectivas disciplinares específicas. Estas aparecen a partir del octavo semestre, o periodo. Entonces acá encontramos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a buscar las disciplinares específicas, son estas. El estudiante tiene que ver cinco disciplinares específicas y tiene todas estas opciones para elegir. Estas disciplinares específicas le permiten darle énfasis a su programa. Por esta razón, aquí hay una nota que dice que debe tomar al menos tres cursos selectivos disciplinares específicos de una misma línea de profundización. Por ejemplo, el estudiante puede ver diseño de cadenas logísticas, sistemas de transporte, gestión de compras e inventarios. Ahí ya lleva tres. Y las otras dos, ver una de ergonomía y factores humanos y otra gerencia estratégica, por ejemplo. O decidir ver la cuarta, gestión de almacenes y solo una en otra caja, como diseño industrial y de servicios. El hecho es que terminando su programa debe haber visto al menos tres que pertenezcan a una misma línea. O tres de logística, o tres de operaciones y manufactura, o tres de gestión de proyectos, o tres de gestión tecnológica. De esta manera, va a cumplir con las cinco específicas y va a ir alcanzando todos los cursos que le está proponiendo la malla. La malla, además, trae un curso que se llama Proyecto Profesional de Grado. Este es un curso que se debe aprobar para todos los estudiantes, independientemente de la opción de grado que decidan. Luego les voy a mostrar cuáles son las opciones de grado. Pero cualquier estudiante igual debe verla y debe aprobarla, porque si no completa los 160 créditos totales, no va a poderse graduar. El componente práctico, como se los había indicado, puede ser de tres maneras. Puede ser con apoyo tecnológico, puede ser físico o puede ser remoto. Esto quiere decir que no porque el curso diga, aquí en la malla, que es teórico práctico, necesariamente va a tener que usted ir presencialmente a un centro. Es probable. Algunos cursos sí tienen un componente físico que se inscriba a través de esta ruta y que les hará asistir al centro dos o tres veces al semestre. Pero no todos los teórico prácticos o metodológicos requieren que usted vaya al centro, porque algunos se hacen a través de un software, un simulador, otros se hacen de manera remota, otros son trabajos de campo que se desarrolla desde su casa o desde su comunidad. De esta manera es importante que ustedes sepan que cuando sí es presencial, ustedes mismos deben inscribirlo. ¿Cómo lo inscriben? En su campus virtual, debajo del curso, va a estar el link. En ese link, ustedes van a poder ingresar y van a poder elegir el grupo y el horario que más les convenga de acuerdo a sus necesidades por trabajo, por niños, por educación, etc. Ustedes sabrán cuál es el horario que les parece más conveniente. Los invito a que siempre traten de inscribirse siendo los primeros, porque en la medida en que se van agotando los horarios, ustedes van a tener menos disponibilidad de horarios diferentes, ¿cierto? Ya no van a poder elegir si entran al final cuando solo queda un cupo. Requisitos de grado. Para ustedes poder optar por el título, deben haber aprobado el 100% de los créditos del programa, es decir, en Ingeniería Industrial, los 160 créditos. En cada programa, pues ustedes tendrán un número de créditos establecido. Deben aprobar el Servicio Social Unadista, que es una cátedra que se realiza a lo largo de un periodo. Presentar la prueba de Estado Saber Pro, a la cual tendrán acceso cuando ya cuenten con el 75% de los créditos aprobados. Y aprobar una opción de grado. ¿Cuáles son las opciones de grado? Entonces, para los estudiantes de pregrado, las opciones de grado se pueden simplificar en las siguientes. Proyecto Aplicado, Proyecto de Investigación o Monografía, que estos son trabajos escritos, en otras universidades se asimila como una tesis, ¿sí? Y son trabajos que se realizan a partir de un problema que ustedes identifican y proponen una solución mediante estos documentos. Cuando ustedes quieren optar por alguna de estas tres opciones, pueden presentar su propuesta. Las propuestas las encuentran en el link que pueden ver abajo. Cuando ya cuenten con el 75% de los créditos aprobados. Si ustedes no quieren optar por esto, todavía tienen otras tres opciones. La primera es pasantía. Para hacer una pasantía, y quiero aclarar, la pasantía no se relaciona con la práctica profesional. Este curso práctica profesional es obligatorio para Ingeniería Industrial. Pasantía, pasantía es una opción de grado. Para hacer esa pasantía deben tener un promedio de 4 y pueden hacer la solicitud cuando lleven el 90% de los créditos. Se requiere un convenio entre la institución, donde la van a realizar, y la UNAS. La otra opción es un diploma de profundización. Depende de la oferta que esté disponible, ustedes pueden realizarlo. Se compone de 10 créditos y se realiza en un semestre normal, como realizan los otros cursos. Y los créditos de posgrado es empezar con el 10 créditos de un posgrado que esté autorizado como opción de grado del programa. Por ejemplo, para Ingeniería Industrial, tenemos autorizadas dos especializaciones y una maestría como opción de grado. Pero ustedes deben, cada periodo, cuando ustedes ya lleguen a este momento, deberán acercarse y preguntar cuáles son las opciones de grado en modalidad créditos de posgrado que se encuentran habilitadas. Porque la oferta de la universidad está cambiando todo el tiempo y probablemente cuando ustedes lleguen a este momento de su programa, ya habrán muchas otras opciones por las que ustedes puedan aplicar. Si los estudiantes son de posgrado, es decir, especialización o maestría, la opción de grado que tienen únicamente es proyecto aplicado, proyecto de investigación o monografía, o sea, únicamente estas tres primeras, y las deben solicitar a través de los canales de su programa, a través de los líderes de cadena, cuando ya cuenten con el 40% de los créditos aprobados. La vida académica en la UNAD se compone de SIPAs, encuentros pedagógicos, les estarán llegando e-mails de información todo el tiempo para que ustedes sean invitados a participar en este tipo de actividades. Entonces están invitados para que se vinculen y realicen vida académica. Y finalmente, estas son las líneas de investigación que tenemos, y los invitamos a que hagan parte de los semilleros, que son espacios de formación investigativa, y que aparte de que les pueden contribuir a formarse un poco más en lectoescritura y demás, también puede ser muy importante para su opción de grado.